Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí comienza X-Late, la hora de hablar, el único Late Night Show de la Cuarta Región. El día de hoy hacemos un programa especial porque fuimos hasta la terraza del Hotel Costa Real y conversamos con un artista del recuerdo, Jairo. Conversó con X-Late y aquí está lo que hicimos. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Unos minutos para conversar con nuestro programa. Jairo, un artista que de verdad ha marcado época en nuestro país, que hoy está devuelto. También nos acompaña nuestro amigo Alex Mucientes, que también vamos a conversar con él, pero primero dedicarme a Jairo. Bienvenido Jairo y gracias por concedernos estos minutos. Vamos, por favor, un placer. Partir por los comienzos, Jairo. Me gustaría que esta entrevista la tomáramos como un poco recorrer tu vida, recorrer tu historia. Cuéntame un poquito de Argentina, de Cruz del Eje, de tu niñez, en fin, de Córdoba, de dónde nace esta pasión por la música y cómo llega a desarrollarse tanto a ser un artista internacional. ¿Cómo va tu niñez enfocada hacia el arte? Bueno, yo tuve una niñez en la que nada hacía presagiar que pudiera haber un artista en la familia. Mi padre trabajaba en el ferrocarril, mi padre se ocupaba de nosotros, que éramos cuatro hermanos, es decir, ama de casa, como se dice, y en realidad nadie tenía inclinaciones artísticas, ni había nada que pudiera hacer presuponer que alguno de los miembros de la familia llegaría a inclinarse por un terreno artístico, cualquiera que sea, que fuera, ¿no? de expresión artística, hasta que un día, como sucede muchas veces en estos casos, la música, el canto y todo eso son vocaciones muy precoces, ¿no? El colegio, la escuela, ¿qué es lo que se hizo? Sí, claro, por eso empieza en el colegio y en las fiestas estas de colegio, un día me dijeron, me pidieron si podía cantar una canción en un número, estos que preparaban las maestras de la escuela primaria, y yo no sabía que sabía. No tenías que tener el tono. No, no, no tenías ni idea, y me hicieron cantar, y fue un impacto muy fuerte en la gente de ahí, ¿no? Una cosa local, de los padres, de los alumnos, de todo eso, y fue una cosa que se extendió después, y me gustó mucho, me gustó mucho, y desde entonces no he dejado de cantar, nunca he dejado de hacerlo, es decir, fue una cosa como imparable, ¿no? Muy fuerte, y pude hacer todos los pasos, digamos, siguientes, los pasos que, bueno, primero hicimos un, que veamos, canté como solista, chiquitito, precoz, digamos, como un niño que cantaba en distintos lugares. ¿El apoyo de la familia, de los padres, para dedicarte, no es fácil, no es fácil tomar? Mis padres nunca me incentivaron demasiado mi vocación, es decir, ellos no, no les importaba demasiado si cantara o no. ¿Partió de ti? Les daba igual, sí, sí. Es decir, que no, yo era el que más tiraba, digamos, del asunto era yo, que más insistía, y después otra gente que al verme cantar, y me veían condiciones, y me apoyaron mucho, y hubo, me vinieron a buscar, a pesar de la edad que tenía, que tenía 12 años, me vinieron a buscar por formar un grupo de rock and roll, que se llamaba The Twister Voice, y que ahora tenía 12 años, imagínate. ¿Antes de los años 70, cuando...? No, en el 60 y poco, ¿verdad? El gran comienzo, el gran salto fue los años 70, con Aquilé, cuando grabaste tu primer disco, en España. Hice una primera faceta, digamos, semi-profesional. Eso es cuando viajas a España, porque tu éxito está mucho más orientado a Europa, Jairo, que estuviste muchos años en Europa, tanto España como Francia, estuve leyendo parte de tu biografía, y después vuelves a la Argentina. Cuéntanos un poquito de tu paso por Europa. Bueno, el paso por Europa es contar prácticamente el desarrollo de la carrera más importante, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a crecimiento, desarrollo de la carrera de verdad, porque es ahí cuando me convierto en un profesional, digamos, ¿no? El canto y grabó mi primer disco, era el año 70, me escuchó cantar Luis Aguilé, a quien le llevé una serie de canciones para que las cantara él, en realidad. En ese momento cantaba música de cámara. ¿De cámara? Sí, no tenía nada que ver con la música popular, ni con las canciones populares, ni nada. Y entonces, pero componía canciones, entonces se las llevé a Luis Aguilé, tenía un amigo que lo conocía, alguien que lo conocía a él, y él consiguió la cita esta, y Aguilé me dijo que ese repertorio no le convenía a él, era un repertorio que no tenía que ver con su estilo, porque era más de cantautor, y él era una canción un poco más ligera, además, ¿no? Y entonces dice, pero a mí me gusta mucho cómo cantas, dice, ¿por qué no grabas un disco? Entonces le dije, bueno, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo, entonces me dice, yo te propongo grabar un disco en España. Y así nació todo, fui a España, grabé el primer disco, y viví en España nueve años, y grabé seis discos en España, en una época muy bonita, porque era una época en la que proliferaban los cantautores, pero eso era la época de los cantautores, estaba Luis Ordováute, estaba Víctor Manuel, estaba Serrat, estaba La Bordeta, estaban, qué sé yo, Pide la Serra, toda gente, Luis Yaac, toda gente con la que tenía una, digamos, muchas cosas en común, ¿no? Y ellos me adoptaron muy rápido los españoles, es decir, como grabé mi primer disco ahí, para ellos era como si fuera un cantante español. Entonces, te tomaban como nacional. Una pregunta que nos surgió, y que, bueno, le debía surgir a todos muchos, y que debe estar aburrido ya de contarla, antes de irnos a la primera pausa comercial, ¿de dónde sale el seudónimo Jairo? Bueno, a Jairo se le ocurrió a un muchacho colombiano, al parecer en Colombia es un nombre muy común, de uso común, digamos. ¿Y antes qué seudónimo ocupás? Antes de... No, no tenía seudónimo, tenía mi propio nombre. ¿Como Mario Rubén González? Mario González, sí. Y lo de Jairo me gustó porque es una cosa concisa, precisa, muy bonita. ¿Bíblica también tiene algo? Claro, porque es muy importante el Nuevo Testamento el nombre de Jairo, eso lo aprendí después, porque Jesucristo, una de las resurrecciones que hace, es cuando resucita a la hija de Jairo, en un antiquicinagogo, así. Bueno, de ahí viene, digamos que eso le confiere al nombre un cierto... Le da un caché especial también. Un cierto aspecto de nobleza, ¿no? Muy bonito. ¿Te ha dado suerte en la carrera? ¿A juzgar? Yo pienso que sí, a juzgar por los resultados de la carrera. Yo pienso que sí, absolutamente. Vamos a una pequeña tanda comercial, vamos a una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Agradecemos, por supuesto, a Jairo, la gentileza, a Alex también que nos han estado recibiendo acá en la terraza del Hotel Costa Real. Volvemos de inmediato.